¡Eh, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, ja, ja, ja! ¿Dónde que estás diciendo? Quiero que quede tan limpio que mi hermosa rostro se defleje en el... ¡Ah, ah! Y después, lavas la bobita de Antonella, los tenisitos de traimiento, haces las mamilas para los bebés, que no queden ni muy frías, ni muy calientes, pero tampoco tibias. Y después, limpias los cuartos, preparas la comida, lavas las ollas, y esta vez, ni los animalitos del bosque podrán ayudarte. ¡Eh, eh, eh! Mami, ese es otro cuento. Aquí hay ratón de... ¡Ah! ¡Ok! ¡Oreja a la oreja! ¡Este show lleno de magia! ¡Shalalandia! ¡El más grande, el más novedoso, ¡el más sublime! ¡Ah, ya no es igual! ¡Esto es... ¡Shalalandia! 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 ¡Shalalandia!